Hola, niños y niñas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje de la estrategia implementada por la Secretaría de Educación Te Queremos Estudiando en Casa, en coordinación con la Dirección Departamental de Intibucá. Mi nombre es Grisel Alvarado, soy directora y docente de la Escuela República de Honduras de la Comunidad de El Tabor, municipio de San Francisco de Opalaca, Departamento de Intibucá. Estaré con ustedes en la clase de Estudios Sociales de Quinto Grado. Espero se encuentren muy bien practicando las medidas de higiene y limpieza para el cuidado de la salud y, por supuesto, quedándose en casa. En esta ocasión compartiré información de mucha importancia acerca de la gestión de riesgo. Espero se encuentren muy atentos y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo. A continuación, les presento la expectativa que pretendo lograr en el desarrollo de la sesión de aprendizaje, conocer la importancia de la gestión de riesgo en la región. Muy bien, para dar inicio vamos a observar las siguientes imágenes y vamos a tratar de responder las siguientes preguntas. ¿Qué es un riesgo? Dos, ¿qué es una gestión? Tres, ¿cómo podemos prevenir una amenaza? Muy bien, excelente. Estas preguntas y respuestas están relacionadas con el tema que estaremos desarrollando y sus conceptos los ampliaremos en el transcurso de la sesión de aprendizaje. Bien, daremos inicio. Gestión de riesgos. Vamos a empezar a definir qué es la gestión de riesgos. La gestión de riesgos es el proceso donde se identifica, analiza y responde a factores de riesgo o de amenaza a lo largo de la vida, ya sea de un proyecto, de una comunidad, en beneficio de sus objetivos. La gestión de riesgos adecuada implica el control de posibles eventos futuros. Entonces, la gestión de riesgos es un proceso donde vamos a analizar las amenazas o los riesgos que se vayan a incurrir en un proyecto o en una actividad que desarrollemos en nuestra comunidad, en la escuela, en nuestro país o en los países de la región de América. También lo podemos definir como el desarrollo de un enfoque centrado en la identificación y el manejo de las posibles amenazas de una organización, región o un proyecto para luego establecer estrategias idóneas para su lanzamiento. Entonces, ese es el propósito de la gestión de riesgos, que después de identificar los riesgos o las amenazas que van a incurrir en este proyecto o en esta actividad, es buscarle estrategias o soluciones que puedan ayudar a prevenir o también a saber conllevar esta amenaza o este riesgo. Para poder comprender más ampliamente, debemos de definir qué es una amenaza. Una amenaza nos referimos a cualquier factor externo que posea la capacidad de interrumpir los procesos internos de una comunidad, organización o de un proyecto y que exigen algún tipo de plan de contención para evitarlos o bien minimizar el daño que puedan ocasionar de inevitablemente producirse. Entonces, una amenaza es algo cuando nos encontramos en riesgo o en peligro. Vamos a dar un ejemplo claro. Observemos las imágenes que están ahí. Una comunidad puede estar asediada por desastres naturales o por el fracaso de iniciativas humanas que tiendan el desorden o bien por procesos de tipo mixto que conduzcan a una emergencia. Podemos observar en las imágenes, por ejemplo, se dan inundaciones, pero a veces estas cosas se pueden prevenir, ¿verdad? A través de una gestión de riesgo. Hay organizaciones que hacen análisis para identificar cuáles son los países o las regiones que se encuentran en riesgo y así poderlas no prevenir, pero por lo menos saber qué poder hacer cuando surgen dichos problemas. A inicios de un proyecto en una región hay más riesgo que a medida que éste avanza hasta su finalización. En consecuencia, la gestión de riesgos debe hacerse a inicio del ciclo de vida del proyecto, así como de manera continua. La gestión de riesgo se debe hacer antes de iniciar la actividad o el proceso para poder saber qué hacer cuando ya surjan los problemas y también no se hace solo al inicio del proceso, sino que se debe hacer durante toda la actividad que se va a realizar. El propósito de la gestión de riesgo no es otro que identificar de antemano los riesgos posibles en una organización o en un proyecto para así tomar previsiones o incluso en algunos casos convertirlos en oportunidades. Entonces ese es el propósito de la gestión de riesgos, identificar con tiempo cuáles son los riesgos y amenazas y saber cómo poderlas solucionar. ¿Cuál es la importancia de la gestión de riesgos? Favorece la identificación de las amenazas, de los obstáculos y oportunidades. Aumenta la posibilidad de alcanzar los objetivos. Los procesos que tengan más seguimiento y control tienden a ser más exitosos. Entonces esa es la importancia, que si logramos organizar todas estas actividades y prevenir, podemos lograr los objetivos o las metas que nos hemos propuesto en nuestra organización, en la escuela, en la casa, en nuestros proyectos de vida o en los países grandes, ¿verdad? Y también el punto crítico es que la gestión de riesgo es un proceso continuo. Como tal, se realiza no solo al inicio del proyecto, sino de manera continua a lo largo de la vida del proyecto. Entonces el propósito de la gestión de riesgos es el siguiente. Número uno, identificar posibles riesgos. Dos, reducir o dividir los riesgos. Tres, proporcionar una base racional para la toma de decisiones en relación con todos los riesgos. Y después de que se ha analizado cuáles son los riesgos, cómo los vamos a reducir, se va a lo que es la planificación. ¿Qué actividades se van a realizar para prevenir o reducir el riesgo de estas amenazas? ¿En qué se centra la gestión de riesgo? El manejo de riesgo se centra en la contención de riesgos por causas físicas o legales. Por ejemplo, en la parte de física podemos mencionar lo que son los desastres naturales. También los incendios, accidentes, muertes o demandas. Por otra parte, la gestión de riesgo también puede ser en la parte financiera, que se enfoca en los riesgos que pueden ser manejados usando instrumentos financieros y comerciales. El objetivo de la gestión de riesgo es reducir diferentes riesgos relativos a un ámbito preseleccionado, a un nivel aceptado por la sociedad, puede referirse a numerosos tipos de amenazas causadas por el medio ambiente, la tecnología, los seres humanos, las organizaciones y la política. Entonces la gestión de riesgo lo que pretende realizar es reducir, ¿verdad? Cada una de las amenazas y hacia los diferentes ámbitos, ya sea en la parte del medio ambiente, también pueden haber problemas en la tecnología y nosotros podemos ser los causantes como seres humanos, las organizaciones y en algunos casos la política. Información de interés. El índice de gestión de riesgos, según el informe, es una herramienta para comprender y medir los riesgos en crisis humanitarias y desastres como las condiciones que lo conducen afectan al desarrollo sostenible. Vamos a hablar un poco de los principales hallazgos de la actualización, según este informe, en la región de América Latina. En general, no hay cambios significativos en los niveles de riesgo de los países hasta el 2018, o sea que permanecen los mismos países que se encuentran en situaciones de riesgo. Los mismos 10 países que aparecen en las categorías de riesgo alto y muy alto son los que se permanecen. Los países con un riesgo muy alto, porque los podemos dividir en riesgo muy alto y también en alto. Entonces, de desastres y crisis humanitarias, los más altos, muy altos, tenemos Guatemala, Haití, y nuestros países duros se encuentran entre los países que tienen mayor riesgo. Los que tienen un riesgo alto, menor que los anteriores, son Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, México, Nicaragua, Perú, República Dominicana y Venezuela. En el caso del Caribe, la confiabilidad del índice de informe sigue siendo baja para la mayoría de los países, y es menor en la versión de los 2018 y 2017. La razón principal es la falta de desinformación disponible para varios indicadores en las tres dimensiones que utiliza el modelo para evaluar los riesgos. Muy bien, hemos llegado a las conclusiones. Podemos concluir que la gestión de riesgos es el proceso de identificar, analizar y responder a factores de riesgo a lo largo de vida de un proyecto, de una comunidad y en beneficio de sus objetivos o metas. Los resultados del índice de informe son un aporte valioso para cualquier proceso de análisis regional de toma de decisiones orientados a reducir el riesgo de desastres y crisis humanitarias, construir la resiliencia de las personas y prepararse mejor para cuando ocurran las crisis. Muy bien, vamos a realizar una tarea en casa. Vamos a anotarla en nuestro cuaderno y la vamos a tratar de resolver. Número 1. Escriba el concepto de gestión de riesgos. Número 2. Escriba el propósito de la gestión de los riesgos. Número 3. Enliste los países de América que tienen mayor riesgo de desastres naturales. Muy bien, esta tarea la vamos a realizar en casa en nuestro cuadernito. Y es así como hemos llegado al final de nuestra sesión de aprendizaje. Te queremos estudiando en casa y recuerda siempre practicar las medidas de higiene y limpieza. Siempre el lavado frecuente de manos, el uso correcto de mascarilla, el uso de gel antibacterial y ante todo el distanciamiento social. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!